... Informativo CBC, otro compromiso con la región. Buenas noches y bienvenidos al informativo de la CBC, el espacio de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca con la información más importante sobre el medio ambiente en nuestro departamento. Liliana, buenas noches, un gusto saludarla y por supuesto a todos los televidentes de nuestro canal regional que se conectan siempre muy fieles todos los martes aquí en la vitrina del informativo. Hoy martes 15 de septiembre se nos partió el mes. Claro que sí, Wilson, un gusto saludarla a usted y por supuesto también a todos los televidentes del informativo CBC. Aquí estamos en directo desde nuestro canal regional Telepacífico atendiendo todas las indicaciones del gobierno nacional para la contención del virus COVID-19. Los invitamos a ver nuestros titulares. Boas, babillas, tortugas y guatines volvieron a la libertad en el Pacífico colombiano. Hacen parte de los 2.500 animales que volvieron a la libertad en una campaña nacional para celebrar el Día de la Biodiversidad. Les tenemos la crónica de una jornada por la libertad y la vida. Les contamos cómo están las ballenas que llegaron al Pacífico. Aún no hay permiso del gobierno nacional para avistamientos, pero la CBC les hace monitoreo continuo. Estrategia para garantizar seguridad alimentaria en época de pospandemia al tiempo que se restauran ecosistemas fue adoptada por las 33 corporaciones autónomas regionales de desarrollo sostenible del país. La idea que nació en el valle ahora es un propósito nacional. Alcaldes de Sevilla y Turá se comprometieron a proteger 35.000 hectáreas de parmo que comparten ambos municipios. Firmaron un compromiso en el que se unen al trabajo de CBC y el Batallón de Alta Montaña número 10 por la conservación de los páramos. Boas, babillas, tortugas y guatines fueron liberados en el Pacífico Vallecaucano por la CBC como parte de un homenaje a la biodiversidad en su Día Nacional. Wilson, usted estuvo en esa jornada. Cuéntenos cómo estuvo, cómo fue. Pues Liliana, todo hace parte de una campaña denominada Nuestra Fauna Libre en la que se coordinaron con todas las corporaciones autónomas del país para liberar cerca de 2.500 animales desde los páramos hasta el mar. Nosotros estuvimos liberando 28 animales en el Pacífico. Veamos la nota. Son las 4 de la mañana y a esta hora finaliza el cargue definitivo de 28 animales que van a regresar a la libertad en el Pacífico Vallecaucano. Serán 3 horas por tierra y al menos 1 hora por mar en donde estos animales volverán a su hábitat, al lugar de donde nunca debieron salir. Tuvieron que pasar más de 6 meses de atención médico-veterinaria y preparación para que estos animales volvieran a tener comportamientos propios de su especie. Con máxima precaución fueron empacados en huacales, en el último encierro que tendrían antes de volver a la libertad. Un viaje de 140 kilómetros de recorrido terrestre, desde Cali hasta el Club Zabaletas en Buenaventura. Y posteriormente, 17 millas náuticas para llegar a Santa Clara y Mahuipi, zonas marino-costeras del distrito. Recorrido final para presenciar un milagro de vida. Ese que solo es posible gracias al trabajo de los héroes de la fauna silvestre. Estamos justamente en el sendero Palmeras, aquí en zona continental del Pacífico. Se está llevando a cabo la liberación de, justamente, Bavillas. La caravana de la vida poco a poco empezó a internarse en el bosque. El primer turno de liberación era para las Bavillas. Sin condición de viaje, podía generar mayor estrés. Estos animales son claves porque hacen parte del último nivel de la cadena alimenticia. Posteriormente, fueron liberadas las boas, que también ayudan a controlar roedores. Mira, primero una profunda alegría. La mejor forma de celebrar el Día Nacional de la Biodiversidad es esto, con la naturaleza, liberando animales de la vida silvestre. Animales que deben estar en su hábitat natural y que no deben estar en las casas de nadie, ni en los patos de nadie, siendo lastimados y no tratándolos como debe de ser. El turno de liberación final fue para las tortugas. Una a una fueron entrando en contacto con el agua y con su dulce hogar, porque a pesar de estar tan cerca del mar, estos esteros son de agua dulce. Finalmente, una pareja de guatines con un poco de timidez, fueron reconociendo el territorio de donde nunca debieron salir. El Pacífico Vallecaucano, y en especial el Complejo de Málaga-Buenaventura, es considerado en el contexto mundial como una de las regiones más ricas en biodiversidad, sirviendo de hogar a 331 especies de aves, 156 de mamíferos terrestres, 92 de anfibios y 130 de reptiles. Tenemos más de 600 mil hectáreas de áreas protegidas en sus diferentes niveles. Esta es una zona esencial para los ecosistemas a nivel nacional. El Pacífico es un tesoro de la naturaleza. El Día Nacional de la Biodiversidad mereció la atención del mundo, y por ello un selecto grupo de periodistas y reporteros gráficos inmortalizaron este momento con sus mejores imágenes. Estamos en inmediaciones del Parque Nacional Uramba-Bahía Málaga, en el distrito de Buenaventura, donde en el día de hoy estamos haciendo un recorrido de monitoreo para observar el comportamiento de las ballenas jorobadas o yuartas. Recordemos que estas ballenas viajan más de 8 mil kilómetros desde la Antártida para aparearse y también para parir a sus ballenas. A la tarde y después de más de 14 horas de expedición, le dijimos adiós al Pacífico con la satisfacción del deber cumplido y con el firme propósito de dar a conocer nuestra biodiversidad y riqueza para reconocer y valorar lo que aún tenemos. ¡Qué belleza! Como lo vimos en la nota, muchos medios de comunicación destinaron sus enviados a esta jornada. Hablamos con ellos sobre lo significativa que es esta experiencia. La caravana por la vida tuvo un respaldo muy especial. Un grupo de periodistas de los medios más reconocidos en la región, el país y el mundo, nos acompañó para poder dejar en la retina y memoria de personas como usted los primeros pasos en libertad de más de dos docenas de animales, tras pasar por un proceso de rehabilitación a cargo de profesionales de la CBC. Y el nado y soplido de las ballenas yubarta, que están hace meses en el Pacífico Valle Caucano, para mantener su voluntad de vivir. Esto es lo que nos dijeron. De verdad que fue una experiencia muy, muy enriquecedora poder ver estas especies retornar a su hábitat, donde seguramente nunca debieron haber salido. Detrás de una obturación para eternizar una foto o las notas para redactar noticias, esta es la sorpresa de unos seres humanos que también son tocados por la magia misteriosa de la fauna silvestre, sobre todo después de meses de pandemia. Hemos notado mucho que la fauna silvestre, bueno, la naturaleza ha recobrado muchísimo y ha recuperado muchísimos espacios. Se han visto algunas especies que no se podían ver, digamos, por el flujo marítimo o quizás el flujo en los senderos. Y pues bueno, la naturaleza en estos seis meses ha logrado recuperar muchos de esos espacios que le pertenecen y que pues nosotros hemos hecho a un lado pues haciendo estas invasiones. Para nosotros el poder visitar ese tipo de lugares es muy interesante el poder evidenciar ese tipo de actividades, que la gente se dé cuenta que realmente se deben cuidar los animales, proteger pues todo el tema del ecosistema, la fauna, flora, nuestros recursos hídricos. Además que no hay tránsito de turistas, entonces por ende también el tema de las basuras bajó bastante y eso es súper importante para las ballenas. Finalmente en esta caravana por la vida hemos liberado un total de 28 individuos de fauna silvestre. Sin embargo, a lo largo de todo el 2020, la CBC ha liberado un total de 242. Para el informativo CBC, Mauricio Guzmán Ferraro. Y a propósito de esta celebración de la biodiversidad, más adelante hablaremos en la entrevista de la semana sobre cómo está el Valle del Cauca y lo que se ha venido haciendo para su conservación. Mientras tanto, les contamos que en medio de la paulatina reapertura hacia la llamada nueva normalidad, el gobierno nacional aún no ha dado vía libre al avistamiento de ballenas, pero la CBC, como siempre, les está haciendo monitoreo. Las ballenas están en nuestra costa pacífica desde el mes de mayo hasta finales de noviembre. Aunque no hay apertura turística, la CBC sigue haciendo monitoreos para revisar el estado de esta especie. Este año no pudimos hacer la temporada turística por el asunto de la pandemia, pero las autoridades ambientales siempre continuamos haciendo el monitoreo del animal como tal, el organismo. Este año nos hemos podido dar cuenta que la ballena, digamos, no hemos tenido ballenas enmayadas, no hemos tenido ballenas golpeadas. Si se reabre la temporada o si se abre la temporada, por primera vez podremos hacer un corporativo de cómo estuvo la temporada sin turistas y cómo estuvo la temporada con turistas. Según los expertos, no hay indicio de que las ballenas se van afectadas cuando hay turistas. Por su carisma y acrobacias, las ballenas son animales muy queridos y respetados en nuestro territorio colombiano. Estamos esperando que el gobierno nacional dé apertura a las playas, que haga un protocolo para playas. Estamos revisando que el distrito también haga un protocolo para turismo, pero nosotros como entidad ambiental, digamos, no tenemos injerencia en la parte turística, pero siempre hemos creído que el turismo sirve para apoyar a las comunidades en todos los procesos de cuidado de los ecosistemas. Según los monitoreos que realiza la CBC, las ballenas se encuentran en perfecto estado. Esperamos pronto la apertura de los avistamientos al público en general para que ustedes puedan disfrutar de este hermoso animal. Desde Buenaventura, para el informativo CBC, Yaisa Marían Rodríguez Quintana. Nos vamos a un breve receso y al volver, el propósito para generar seguridad alimentaria y restauración de ecosistemas que salió de la CBC y ahora será una estrategia nacional. Y luego en nuestra entrevista de la semana a la biodiversidad del valle y qué se está haciendo para conservarla. Ya volvemos. ¡Qué bueno que siguen con nosotros! Garantizar la seguridad alimentaria de las familias campesinas menos favorecidas al tiempo que se restauran los ecosistemas es el objetivo del acuerdo firmado por las 33 corporaciones autónomas regionales de desarrollo sostenible del país. Esta idea que nació en el Valle del Cauca ahora es un propósito nacional. Paliar la crisis económica de la pospandemia garantizando la seguridad alimentaria de las familias campesinas menos favorecidas al tiempo que se restauran los ecosistemas es el objetivo del acuerdo que firmaron los directores de las 33 corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible asociadas en Azokars durante el encuentro realizado en la ciudad de Pereira. La idea fue presentada por el director de la CBC y presidente de la junta directiva de Azokars. En el Valle del Cauca nos propusimos ayudar a nuestros pequeños campesinos a los más necesitados que hagamos un proyecto de agroecología con seguridad alimentaria que lo que busca es esos pequeños campesinos ayudarles a que produzcan más comida de manera sostenible protegiendo nuestros recursos naturales donde la corporación le da los insumos necesarios para hacerlo pero adicionalmente le contribuye a que comercialice esos productos afortunadamente ese proyecto que nació en la corporación ha sido acogido por las 33 corporaciones en el país. Cuando estábamos en medio de la emergencia sanitaria cuando empezó todo este proceso nos preguntamos cuál era la apuesta que debíamos hacerle desde las corporaciones autónomas regionales y con el liderazgo del doctor Marco Antonio empezamos a trabajar en madurar esta idea que hoy estamos concretando aquí en esta junta directiva en Pereira donde vamos a firmar ese acuerdo para trabajar de manera articulada y conjunta todas las corporaciones autónomas regionales en torno al tema de la agroecología de la sostenibilidad ambiental de la restauración de ecosistemas aportándole uniendo digamos el campo con la ciudad a través de los temas de soberanía alimentaria pero también aportándole a los temas de cambio climático entonces como lo presentó hoy el doctor Marco Antonio director de la CBC esta es una apuesta articulada y conjunta de las corporaciones autónomas regionales la totalidad de los presentes acogió la idea con entusiasmo la corporación autónoma regionales Santander de la mano con Azúcar empieza a liderar un gran proceso para poder establecer los planes de sustentabilidad soberanía y seguridad alimentaria en nuestro territorio de esa forma lo incluimos dentro de nuestro plan de acción y estamos a puertas de iniciar el desarrollo con la corporación Obusinga de este gran trabajo para la seguridad y la sustentabilidad alimentaria en Santander el objetivo es que para el 2030 se hayan restaurado los ecosistemas y que estos provean los servicios ambientales a la sociedad la jornada terminó con la siembra de 157 árboles en el bioparque Ucumarí cifra que simboliza el aniversario del lugar los alcaldes de Sevilla y Tuluá se comprometieron a proteger las 35.242 hectáreas de páramo que comparten ambos municipios luego de que firmaran un compromiso con la CBC y el comandante del batallón de alta montaña número 10 las dos entidades que vienen desarrollando un exitoso programa de reforestación con frailejones en el páramo los alcaldes de los municipios de Sevilla y Tuluá formalizaron un acuerdo para la protección de los páramos en sus municipios los cuales comprenden una extensión que abarca 35.242 hectáreas este memorando de entendimiento el cual también firmaron el director de la CBC y el comandante del batallón de alta montaña número 10 busca la protección restauración y conservación ambiental del complejo de páramos que comparten ambos municipios el compromiso es seguir sembrando nuestras plántulas de frailejón en esos 1840 hectáreas del páramo de Barragán y sembrar seguir sembrando estas plántulas que nos van a generar pues obviamente más agua para los afluentes hídricos sembrar pequeñas fábricas de agua con este memorando de entendimiento la CBC y el ejército nacional buscan sumar aliados que ayuden y propendan por el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente en el territorio a través de la implementación de acciones conjuntas y coordinadas con los actores que fungen como compromisarios este compromiso es permanente de aquí en adelante el batallón de alta montaña número 10 se compromete con la corporación autónoma regional del valle del cauca a sembrar en la alta montaña en el páramo y subpáramo las plántulas de frailejón que necesitamos no solamente para la región del valle del cauca sino para la humanidad los firmantes del memorando de entendimiento acordaron trabajar conjuntamente en actividades de protección y cuidado de los páramos fortaleciendo su capacidad institucional en procura de preservar estas fábricas de agua antes de irnos a comerciales les contamos que del 15 de octubre al 15 de noviembre se abrirán las inscripciones para las nuevas versiones de los clásicos certámenes de fin de año de la CBC se trata por supuesto de la convocatoria Alcón de Oro 2020 reconocimiento a los que trabajan por el medio ambiente en el valle del cauca en las categorías mucha atención empresarial comunitaria investigación periodismo ambiental y sector público y además la convocatoria Pesebres y Villancicos de Nuestra Gente un premio para quienes deciden trabajar para ayudar el medio ambiente las bases para ambas convocatorias están en www.cbc.gov.co si requiere más información puede escribir al correo electrónico eventos arroba cbc.gov.co ahora nos vamos a unos breves mensajes y cuando regresemos en nuestra entrevista de la semana ya volvemos que bueno que siguen con nosotros tal como lo habíamos anunciado en este segmento hablaremos de la biodiversidad en el valle del cauca y las acciones para su conservación para ello tenemos en estudio al biólogo Duván García de la Dirección de Gestión Ambiental de la CBC biólogo buenas noches que bueno tenerlo por acá buenas noches Wilson muchas gracias por la invitación bueno como usted lo pudo apreciar y también los televidentes tuvimos una jornada maravillosa en el Pacífico Vallecaucano no solamente liberando faunas y investres sino reconociendo justamente esas potencialidades que hay en el territorio y uno podría preguntarse biólogo ¿por qué es tan importante la biodiversidad? alguien diría bueno pero pues como que ¿qué me aporta a mí la biodiversidad si de pronto tenemos animales domésticos como los cerdos como las vacas como las gallinas y esos nos proveen alimento ¿para qué necesito yo los otros animales? ¿por qué no nos ayuda a hacer pedagogía sobre eso? esa es muy buena pregunta Wilson y hay que puntualizar que la biodiversidad nos proporciona una gran cantidad de servicios ecosistémicos que proveen que sustentan y que mantienen la sociedad en la cual vivimos es importante decir allí que biodiversidad es un concepto muy amplio incluye la diversidad de paisajes de ecosistemas de hábitats de especies de todos los organismos con los cuales coexistimos en este planeta Muy bien Colombia es un país biodiverso y uno escucha permanentemente escalas que lo ubican que es el segundo país más biodiverso en el mundo pero si hiciéramos un pequeño zoom de Colombia y nos ubicáramos en esta región en la que nos pertenece en este chocobio geográfico en este valle del Cauca ¿qué tan biodiversos somos? Nosotros somos un departamento privilegiado ciertamente aunque el departamento tiene aproximadamente 2000 hectáreas en esas 2000 hectáreas hay 35 ecosistemas imagínense y 8 biomas desde allí encontramos desde los páramos que veíamos el acuerdo que hicieron para proteger en la parte alta de la cordillera central pasamos por los bosques andinos por los bosques subandinos por el bosque subserofítico hasta el manglar entonces es una diversidad muy grande para un espacio tan pequeño Estar nosotros geográficamente acá con una parte en el pacífico y otra parte digamos en la zona andina creo que es lo que nos hace muy biodiversos exactamente esa variedad geográfica del departamento es la que hace que tengamos tanta riqueza tenemos dos cordilleras las dos cordilleras tienen condiciones muy diferentes además tenemos un valle interandino y tenemos la costa pacífica entonces en todo ese gradiente altitudinal los ecosistemas sistemas que tú ves a 3000 metros son diferentes a los de 1500 son diferentes a los de 100 metros eso es lo que hace tan rico que los animales evolucionan para esas áreas en específico tuve el privilegio biólogo de hacer esa crónica de viaje el viernes pasado y justamente pensaba yo en eso saliendo de Cali uno bordea los farallones pero pasa por el bosque subserofítico en Dagua finalmente cae al pacífico que zona de manglares guandales bueno en fin cantidad de elementos que realmente lo hacen decir a uno que estamos en una zona realmente privilegiada y que de verdad tenemos un compromiso muy grande como sociedad y por supuesto institucionalmente que podríamos decir que hacemos justamente para proteger la biodiversidad esa también es muy buena pregunta digamos está conformado el sistema departamental de áreas protegidas ese es un sistema que en total tiene 605 mil hectáreas de áreas de protección en el departamento de esas 10 mil hectáreas están en áreas protegidas y 695 mil están en áreas privadas allí encontramos por ejemplo los distritos de manejo integrado encontramos los parques regionales naturales y los parques nacionales claro están los cuatro parques que tenemos en el departamento justamente otra de las formas como la CBC trabaja por la biodiversidad es la atención de las especies de fauna silvestre justamente en Buenaventura tenemos un hogar de paso en donde se atienden esas experiencias una pequeña titichocuana rescatada por un soldado quien halló a la mamá de la pequeña primate muerta y un tucán son algunos de los protagonistas del siguiente video donde se ve el trabajo del centro de atención y valoración de fauna silvestre de la CBC esta es Pacha un titichocuano hembra que fue entregado al centro de atención y valoración de fauna silvestre de la CBC y que ahora está en proceso de rehabilitación lo que le permitirá regresar a la libertad fue rescatada por un soldado que encontró a su madre muerta entonces él lo rescató en el municipio de Itzmina en Quibdó actualmente esta es una de las especies más amenazadas principalmente por el tráfico de fauna y por la degradación de su hábitat con estos individuos la mayoría de veces si tienen alguna oportunidad de rehabilitación una rehabilitación que permita que él pierda el habituamiento a humanos y si se sabe el origen geográfico y se encuentra una población natural de la especie el animal tiene probabilidades de volver nuevamente al medio silvestre situación similar ocurre con un tucán que llegó al centro y tras un proceso de cuarentena y evaluación de su comportamiento se le considera apto para continuar su proceso de rehabilitación con una serie de actividades que se le hicieron en el hábitat donde él se encontraba empezamos a evidenciar que presentaba algunos comportamientos que podían de pronto darle una esperanza para la rehabilitación ahora se está trabajando en el fortalecimiento de su vuelo ya que generalmente las aves que están mucho tiempo en cautiverio no desarrollan toda la musculatura que requieren para volar largas distancias la primera fase de esa rehabilitación es fortalecer el ave en vuelo para que sea capaz que cuando sea regresada la vida silvestre se pueda desplazar en búsqueda de pareja de alimento de refugio y demás muchos de los animales que ingresan al centro producto de rescates o entregas voluntarias no tienen las mismas oportunidades que tendrán pacha y el tucán pues debido al estado en que llegan y al acostumbramiento humanos hacen que su proceso de rehabilitación no sea exitoso y se tenga que mantener al individuo en cautiverio para un programa de cría en cautiverio u otra alternativa que haya como tal para él biólogo también es una realidad que todos conocemos que el departamento del Valle del Corte es un departamento que le apuesta al progreso al desarrollo ¿cómo hacer compatibles desarrollo y conservación? pues es justamente uno de los objetivos misionales de la corporación trabajar por la sostenibilidad de la producción y para eso lo que hacemos es promover tecnologías sostenibles implementación de herramientas de manejo del paisaje buscar mercados verdes hay estrategias que podemos utilizar para que esa conservación y producción puedan existir el Valle del Cauca pues tiene un sinnúmero de especies hablándolo en flora y fauna pero si vamos a la fauna uno podría reconocer algunas muy especiales muy carismáticas ¿usted por qué no nos recuerda un poco cuáles son esas que tenemos que ver? sí y precisamente es una muy buena estrategia de conservación hay ciertas especies que se vuelven emblema de algunos sitios y que al conservarlas conservamos los otros organismos que están debajo por ejemplo lo que veíamos ahora de la ballena yubarta al conservar el hábitat de la ballena yubarta estamos conservando todo el hábitat de la costa del pacífico lo mismo nos pasa con el oso de anteojos por ejemplo los osos son animales que tienen una gran capacidad de movilidad que tienen que unas áreas tienen que tener unas áreas muy grandes para alimentarse para buscar pareja entonces si conservamos el oso de anteojos conservamos unas grandes áreas donde hay otros ecosistemas y hay otros organismos allí la mayor parte de la gente pues vive en las ciudades y una pequeña parte vive en la ruralidad ¿qué decirles a las personas que viven en las ciudades frente a la conservación frente a la biodiversidad? todo está relacionado nosotros desde la ciudad dependemos de los servicios ambientales de la biodiversidad que es que están en los bosques cuando nos bañamos en las mañanas esa agua sale de los musgos y de las plantas que están en la alta montaña cuando respiramos el aire ese oxígeno fue purificado por las plantas cuando vamos a mercar y compramos frutas mariscos esos también son servicios ambientales que nos da la biodiversidad entonces la invitación es independientemente si se está en la ciudad o se está en la ruralidad es ser un poco más conscientes sobre la importancia de la biodiversidad ser un poco más conscientes con la producción de basuras tratar de reducirlas si vamos a un sitio de ecoturismo si vamos a una playa o si vamos a un río tratar de afectar lo menos posible el ambiente esas son pequeñas cosas que todos como ciudadanos podemos aportar para conservar la biodiversidad pues biólogo Dubán muchísimas gracias por ayudarnos a terminar de comprender esto de la biodiversidad en un día muy especial en donde tuvimos la posibilidad de hacerle un homenaje justamente a la biodiversidad muchísimas gracias por estar con nosotros y lo esperamos pues en una próxima oportunidad muchísimas gracias Wilson y a todos los televidentes se nos ha terminado el tiempo por hoy agradecemos su compañía y recuerden que nos vemos el próximo martes a las 7 y 30 de la noche en el informativo CBC también pueden seguirnos en cuentos verdes y a través de las redes sociales pueden volver a ver el informativo en nuestro canal de youtube.com barra informativo CBC sigan en sintonía de Telepacífico y recuerden que en la CBC seguimos comprometidos con la vida hasta la próxima informativo CBC otro compromiso con la región informativo CBC